hoy vamos a hacer un vídeo donde vamos a ver las pruebas y los daños que puede hacer un dice y powerland 35 que es este rifle de aquí es un rifle de multibombeo funciona de esta manera de bombear ahorita no está cargado entonces el aire pues sale por el cañón y vamos a disparar a un coco vamos a dispararle a este coco de por aquí que es un coco verde es un coco maduro y también quiero dispararle a este tubo de pvc vamos a utilizar estas postas de aquí vienen 250 y es de calibre punto 177 ahí tenemos el coco y le vamos a disparar a una distancia de 15 yardas están las postas creo que las miren como agarraron son unas puestas de punta hoy se pueden ver y quiero ver qué tan buenas son para penetrar el coco y ahí podemos ver que tengo una lámina de metal en caso de que atraviesa el coco y también voy a poner esto de aquí para que no pase nada en caso de que atraviesa el coco pues no le haga mucho daño a esta lámina de metal y tenemos el coco a 15 yardas disparamos ahí y vamos a ver cuál fue el daño pude ver que el agua salió volando lo que nos de entender que la primera parte si la traspasó y vamos a ver si salió no no salió porque no le hizo nada esta parte de esta parte de aquí vamos a ver qué tanto fue lo que penetró bueno vamos a ver qué tanto penetró vamos a utilizar este alambre de aquí llegó la hora de la verdad puedo sentir que ahí está sí sí penetró el coco y chocó con el otro lado pero si lo traspasó y supongo que debe haber hecho un hoyo bastante grande pero pudimos ver de que atravesó la parte primera del coco y no salió por el otro lado lo voy a romper en dos para ver cuál fue el daño que hizo adentro vamos a partir el coco en dos para que veamos cuáles fueron los daños que hicieron guau me tiró bastante agua pero y se puede ver que lo partimos vamos a abrirlo necesito utilizar mis dos manos pero miren estaba lleno de agua vamos a abrir la posta está aquí adentro quiero que miren aquí está el postón la punta se deshizo por completo y aquí está por el otro lado y quiero que miren que chocó pero más no lo atravesó el coco y aquí está el hoyo que hizo para traspasarlo este fue el hoyo y por acá salió la posta traspasó la primera parte del coco pero ya la segunda no tuvo tanta energía y simplemente lo aboyó un poco aquí quiero que miren ahí sólo lo aboyó sólo lo aboyó más de ahí no traspasó el coco y es bastante interesante los resultados que pudimos ver que un rifle de estos que son de multibombeo este en la casa decía que a los 10 bombeos alcanzaba una velocidad de 690 pies por segundo no sé si sea verdad pero pudimos comprobar de que con estas postas de aquí son de plomo hicieron bastante daño meten un rifle de multibombeo entre más se bombea el rifle pues más daño va a ser y más velocidad va a alcanzar el postón aquí está la posta y aquí está la posta con la que disparamos y miren que la punta se deshizo totalmente aunque la posta aún sigue con su forma pero la punta de plomo se deshizo bastante interesante de los datos y los resultados que podemos ver que este rifle hace bastante daño aquí podemos ver el coco ya de una mejor manera aquí lo ha traspasado pero ya aquí solo lo impactó de calibre punto 77 no es calibre punto 22 no es punto 25 es calibre punto 177 atravesó la primera parte del coco pero ya el siguiente ya no tuvo tanta energía y aquí está el postón y sólo para ver qué tanto daño le hace a esta banana de aquí voy a ponerla por aquí vamos a ver si logramos pues atravesar la banana o ver qué tanto daño le hacemos pues con las mismas postones ahí está con las mismas postas y esta vez a 6 bombeos vamos a ver dónde le disparamos le disparamos aquí le disparamos y creo que si se escucha en el vídeo que pegó en la lámina de metal si ahí se puede ver el hoyo traspasó la tabla de plástico esa le vamos a ver atravesó la banana y podemos ver que la atravesó este el hoyo de salida 7 el de entrada y si ahí está lo atravesó por aquí la atravesó y es un hoyo bastante grande y este este van a no podría simular pues la carne de un pequeño pájaro en situación de casa no pues podemos ver que puede hacer bastante daño y podemos matar a un pequeño pajarito y el plomo puede hacer que pues haga mucho más daño porque es plomo pedazos de plomo porque cuando un plomo digamos un postón de plomo cuando tú lo dispara a carne o a un animal pequeño el plomo no sólo va a ser el daño de penetración sino que también pedazos de plomo pequeños pedazos de plomo van a quedar en la carne y eso puede provocar infecciones lo que hace mucho mejor que un balín de acero en un caso puede cazar animales tabla de plástico un hoyo limpio la atravesó y pegó justo aquí en la tabla en la lámina está de metal la puse aquí porque aquí tengo unas tina entonces no quiero que un disparo me la pueda romper o dañar y apenas hizo una abolladura el máximo daño que le lograba hacer a esto son un par de abolladuras aquí pero esto es muy grueso así que un postón de plomo simplemente no lo va a poder atravesar y si te gustó el vídeo te invito a que dejes tu me gusta tu suscripción activen la campanita para que podamos ver para que puedas ver más vídeos y aquí están los resultados del vídeo de hoy bastante interesante bastante buenos los datos que pudimos sacar de un rifle de multibombeo como este como el dice power line modelo 35 fue bastante interesante así que si te gustó el vídeo pues como te dije deja tu like tu suscripción y sin más que y sin más que decir pues nos miremos en otro vídeo